La segunda y última media hora del Ángel de River y como ese es el emotivo del programa contamos la historia de nuestra institución quizás todos tuvimos épocas nuestros padres la época de la Bruna nosotros la época del Beto generaciones más adelante la época de Francescoli la de Orteguita en lo que se refiere a jugadores y técnicos la de Ramón Díaz, Marcelo Gallardo y siempre vamos a la historia de nuestra institución y tenemos que hablar del 75 y de ese famoso campeonato que se definió de manera imprevista con chicos de las inferiores de nuestro club y como ya hemos tenido algunos de ellos en nuestro espacio hoy tenemos a Rubén Mario Cabrera Chacho Cabrera para la jerga futbolística y quizás también familiar los saludo Rubén, ¿cómo estás? Roberto Alonso ¿Qué tal? Buenas noches Roberto y buenas noches para todos los oyentes de Radio Rebelde Bueno Rubén, para iniciar queremos saber ya tenemos varios relatos, ya le digo, de varios de los que fueron sus compañeros en ese momento en ese partido la connotación que tuvo ese día para usted ese partido ¿cómo se enteró que iba a jugar? Sí, por ahí cada uno de los chicos que tuvimos que jugar ese partido tuvimos una vivencia distinta en mi caso yo se había debutado en la primera un año anterior, en el año 74 con Enrique Omar Sibori que me había llevado a primera división y después había hecho una gira por el exterior con el equipo entonces ya me había entreverado un poco ya con la primera era uno de los más grandes también del plantel y y nos enteramos que íbamos a jugar de manera sorpresiva cuando fuimos a entrenar a la mañana y nos enteramos que el gremio de los futbolistas había declarado una huelga y y ahí nos dejaron en en la pensión de esa manera más o menos nos fuimos enterando de cómo venían las las circunstancias ¿no? Rubén hubo 15 votaciones y un para saber si ustedes jugaban entre ustedes hicieron una votación y usted fue el único que votó por no jugar sí así es no sé por qué por ahí intentivamente sentía que me podía perjudicar jugar porque yo ya me había entreverado había estado en la selección jugonera ya había adoptado en primera veía que tenía cerca la primera división y que lo que pasa es que yo ya en el 74 estaba entrenando con primera después cuando vino la bruna en el 75 a los chicos que estábamos entrenando nos bajó porque trajo bastantes jugadores ¿no? pero había jugado todo el año en reserva en tercer era titular andaba bien porque ya te digo tuve selección juvenil entonces pensaba instintivamente porque por ahí no lo pensaba no lo sentía por ahí así pero que jugar ese partido me podía perjudicar no sé si fue por eso o por otra cosa pero después después de ese partido a fin de año a mí me dejaron libre con la promesa de hacerme contrato ¿no? pero sí yo en ese momento sentí eso y lo voté por no jugar a pesar de todo lo que significaba ese partido siendo hinchas de arriba del chico sufriendo las libertadoras en Chile con el 4 a 2 llorando muchas veces por perder los campeonatos el el penal de Dilen la mano de Gallo un montón de circunstancias que pasaron a pesar de todo eso que se podía revertir en ese momento pensé que personalmente me podía perjudicar por eso es que voté en contra ¿no? Hola Sí ¿Hola? Sí, lo escucho Rubén por otro lado usted dijo yo me arrepiento de haber entrado en ese partido porque quizás su futuro en el fútbol hubiera sido otro no sé si me arrepiento fue en ese momento antes del partido que pensé eso después con el correr del día y y ya con el entusiasmo la llegada a la cancha uno ya empieza a meterse en el en jugar que era lo que lo que más me gustaba entrar en una cancha de fútbol para jugar fue antes por ahí antes de de saber que se iba a jugar en el partido porque todavía estaban dadas las conversaciones con agremiados y bueno había idas y venidas y en ese momento cuando se produjo la votación yo pensé que me iba a perjudicar pero ya después cuando con el paso de las horas me fui metiendo ya en el partido y también hice un buen partido porque la la revista River me en ese momento me me considero el mejor jugador de ese partido y tuve algunas oportunidades de gol también cabezazos que me me sacó el arquero de Argentina en ese partido así que tuve una buena actuación pero eso no quitaba que a la mañana cuando se hizo la votación yo pensaba que me iba a perjudicar y Rubén Rubén de Ariel Galazo los saludo buenas noches ¿cómo está? ¿qué tal? bien, gustas ¿todo bien? un gusto muy bien ¿y vos? ¿todo bien? sí, todo bien todo tranquilo bueno, me alegro mirá a todos los ex jugadores que pasan por nuestro programa vos sabés que siempre nombran algún maestro han nombrado a Cesarini han nombrado a Peuchelli han nombrado a Adolfo ¿qué perfil me podés dar de Enrique Omar Sibori vos que lo tuviste como técnico? y yo te podría hablar lo mejor porque él fue el que me hizo debutar en la primera de River era un un técnico que venía con un estilo europeo no era mucho de trabajar en el campo sino a veces se iba a la platea para mirar la práctica de fútbol y y después armar el equipo no era tampoco de de hablar mucho pero transmitía con las pocas palabras lo que lo que él quería que haga dentro de la cancha para mí fue lo más porque fue el que me dio la oportunidad de debutar en la primera de River Rubén y yendo un poquito más atrás los maestros que tuviste en inferiores ¿quién fue el que más te marcó? para mí Belén por ejemplo el brasilero fue el que más me el que más se identificó con mi forma de jugar yo era un jugador técnico y entonces él me daba la libertad para 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 hacer ese juego que tanto le gustaba también a él porque venía de la escuela brasilera y entonces siempre él me decía vos tenés que tocar 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 y tocar era una una frase que tenía siempre él y la verdad que me me dejó muchas muchas enseñanzas desde mi parte como persona un 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 hombre excepcional después tuve también a tuve a Pando tuve a 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 Bruno Rodolfi maestros que en ese momento por ahí no no te decían lo que tenías que hacer en la cancha porque también esos maestros te aconsejaban más que nada también de la vida de de cómo manejarte y por ahí no es como ahora que 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 están los pibes inferiores eh enseñándole tácticas estrategias eh y y un montón de cosas más en ese momento uno sentía la libertad de jugar y que era acompañado por por una institución atrás como River que que tenía un estilo de juego ya venía sabíamos lo que teníamos que hacer íbamos a todas las canchas y siempre eh tratábamos de jugar al fútbol y esos maestros siempre eh nos acompañaron Carlos Polchelo también una serie de de eminencias en ese momento que 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 nos llevaron a desarrollar este como futbolistas y como personas ¿no? Rubén Rubén eh siempre siempre se lo quise preguntar a a nuestros entrevistados ahora te tengo la oportunidad de preguntártelo a vos y sos maestro hablamos de Rodolfi hablamos de Peuchere hablamos de bueno de Sibori eh Diez Osvaldo Diez aparte de alguna vez porque convivieron mucho tiempo con ustedes ¿contaban anécdotas de su propio desarrollo futbolístico y su propia historia para ligarla con 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 guiarros a ustedes? no creía yo por ejemplo a Adelén lo vi jugar de de chico ¿no? este a Pando lo vi jugar lo vi jugar en la noche en la noche a Bruno Rodolfi no porque era más grande eh a Carlos Concheles tampoco ¿no? pero no ellos no no hacían hincapié en su en su carrera de de futbolista hacían más hincapié en en aconsejarlo a uno en 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 guiarlos en en este en remarcar por ahí algún error que que uno se estaba manejando mal eh como futbolista o o en la vida entonces siempre tener una palabra para para corregir esa cosa eso y tratar de 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 ser mejores ¿no? Rubén con Daniel siempre venimos hablando de esto de los maestros y y decimos que ahora se perdió ese maestro por lo menos no no se ven en las inferiores eh esos maestros ¿por qué cree que que se ha perdido eso que usted que vos recién comentabas eh de de que te enseñaban no solamente en los futbolísticos sino en la vida te marcaban los errores que podías tener futbolísticos o en o en en tu parte de 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 como persona ¿por qué se fue perdiendo eh se fueron perdiendo esos maestros? ¿y por qué gente por ejemplo como vos con tantos años eh no estás enseñando eh a chicos después de de toda tu vivencia? sí estuve enseñando hasta el año pasado que estuve como coordinador en en deporte italiana hasta diciembre eh dirigí bastante también el fútbol fútbol juvenil eh después que dejé de jugar ¿no? tuve el Racing en México tuve acá en italiano eh seguí bastante ligado al fútbol este año nada más no estoy trabajando pero yo creo que eh como la sociedad no sé vive todo apurado y y y con la tecnología y con 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 todo lo que está bien que pase eso pero por ahí no se le da el la excepción de algunos clubes que tienen gente grande eh yo no digo por ahí trabajando en en la táctica en los en los movimientos pero sí estar ahí atrás para aconsejar a los técnicos más jóvenes eh que enseñar a darles al chico por ahí uno cuando ya es grande por ahí no tiene la movilidad necesaria para enseñar o para pegarle la pelota para pero sí eh enseñarle a los técnicos yo tengo un un maestro como como también eh eh amigo después que me me crucé con él con José Santiago un maestro que estuvo en Racing mucho tiempo que trabajó conmigo también como técnico y él siempre me decía hay que enseñarle a los a los que enseñan eh entonces este que tienen más vitalidad tienen más ganas tienen más este eh más este más este más capacidad física y y uno tiene que estar ahí atrás para ir guiándolos y después este eh ir viendo a los chicos y aconsejándolos también ¿no? yo creo que por ejemplo Miguel Comís que está en Racing es un un hombre que siempre estuvo que trabajó conmigo también en infantil de Racing y es uno de los que está por ahí este trabajando en ese aspecto ¿no? no sé si eh Tojalis por ahí este independiente también pero no no hay demasiados gente grande que por ahí tenga esa influencia en el fútbol de hoy no sé por qué será será porque por ahí los dirigentes confían más en los jóvenes que en las experiencias pero bueno este creo que debe ser ese el mundo ¿no? ¿y vos sabés que coincidimos coincidimos en el diagnóstico porque con todos los invitados coincidimos también han sido todos concurrentes con la opinión a la cual yo escribo esta inmediatez todo es ya todo es apurado todo tiene que ser ya que vive no solamente el fútbol sino toda la sociedad fíjate que hoy un joven te dice que leer un libro de 20 páginas es mucho cuando tiene que tener toda esa imagen en las redes sociales que lo puede resolver entre comillas en dos minutos ¿cómo se combate esto en el fútbol? ¿cómo se cambia esta cuestión de la inmediatez? yo la verdad no digo que esté mal o bien porque la vida va desarrollándose y va cambiando no, no es un dato es un dato es un dato objetivo que yo diría no es un juicio valor es un dato objetivo no, no está bien nosotros yo me acuerdo a los no sé la edad que tienen ustedes pero en mi época yo tengo 69 ah bueno yo soy un poquito un poquito mayor todavía entonces coincidirán conmigo que se acuerdan cuando a la mañana cuando veníamos al colegio nos íbamos al potrero y hasta que los padres la madre más que nada no nos pegaba de grito no seguíamos jugando la pelota seguro y no había esa esa urgencia por por ahí los padres decir bueno que vaya a jugar al fútbol hoy también los padres ven a los chicos y yo veo un montón de padres jóvenes con chicos que están jugando de 10 11 años 9 por ahí que ya quieren no sé llevar la Europa ¿por qué sigo? entonces esa es una cosa más de los padres que tienen esa esa inmediatez y esa esa salvarse económicamente con un con un chico que no tiene nada que ver porque si vos te querés salvar económicamente tenés que haberlo hecho vos no tu hijo pero bueno será así la cosa si hace unos programas atrás tuvimos a Jorge Solari el indio mayor y comentaba un poco un poco todo esto ¿no? y a relación de la pregunta anterior que vos nos contestabas de que había que uno ya tiene una edad donde no se puede mover en el campo él este año volvió a dirigir y nos decía precisamente de que él no estaba dirigiendo sino que él estaba enseñando a los técnicos que él tiene esto de de enseñarles cómo había que enseñarles a los chicos para la redundancia este todo cómo manejarse ¿no? entonces yo creo que pasa todo un poco por ahí claro más que nada compañeros porque uno no es el dueño de la verdad y por ahí los métodos que uno tiene o por ahí pero sí valorar el trabajo que hace no y por ahí con todos los elementos que hoy tiene lo avanzado en tecnología acompañar con la parte humana y con la parte anterior también entonces no quiere decir que no sepan sino corregir algunas cosas y hacer un complemento de todo eso no porque uno sea más grande va a ser mejor que el más chico por ahí un técnico que empieza recién yo siempre digo cuando dirijo que aprendemos los dos aprendemos el que enseña y aprende el que hay que dirigido también ¿no? porque yo como técnico también aprendo de los chicos todos los días eso es una de las cosas que más satisfacción me da cuando dirijo jóvenes porque todos los días me dejan una enseñanza más allá del trabajo ¿no? entonces es algo recíproco dar y recibir las vivencias por eso es tan lindo el fútbol ¿no? ya para ir cerrando ¿quedó algún resquemor en ese partido del 75? se habla mucho de reuniones que tuvieron los mayores con ustedes y demás ¿quedó alguna cosa con alguno de esos jugadores de primera inclusive que vos te tocó jugar con ellos algún roce que no pudieron limar o pasó inadvertido después y todo siguió por el camino normal antes había mucha diferencia de la gente profesional con los chicos por ejemplo uno iba a practicar con la primera yo un día trabajando en tercera le tiré un túnel a merlo y me agarró de la oreja y me cerró la cancha eran otras circunstancias hoy los pibes por ahí tienen otra otra relación con la gente más grande yo por ejemplo la primera vez que concentré concentré con Morete en la misma pieza y no me habló en los dos días pero no era porque era malo a lo mejor sino era porque se manejaban esos codios yo con la gente uno dice no podría haber llegado más lejos y no sé porque yo mejor que Alonso por ahí no era mejor que Isabela por ahí no era entonces tampoco me voy a agarrar de ese partido para decirte no fue culpa de ese partido no sé más adelante por bueno por circunstancias que por ahí no fueron esas y después nada yo estuve con el fin y nomás jugamos después juntos en Mariano Moreno por venir somos amigos Filiole no 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 tengo mucho que con Perfumo trabajé un montón de tiempo juntos como técnico entonces no 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 y aparte yo no soy un tipo de tener lo que pasó pasó y ya no se puede volver atrás y ya está realmente un placer tenerlo en nuestros micrófonos gracias por por estos minutos y por retrotraernos a ese partido que nos dio el campeonato después de 17 años y medio te agradezco su presencia en los micrófonos del Ángel de River y un abrazo tanto mío como de Daniel no gracias a usted Roberto Daniel y la verdad que un placer recordar todos esos momentos que buenas noches abrazo grande gracias por tu tiempo gracias